¡Suscríbete y activa notificaciones! Buscate otro. Andate, Alejo. No, ya no puedo. Porque firmé un papelito blanco. Va, blanco que tenía letras. Decía contrato. ¿Por dos años? Vos sos una mierda, loco. Sí, sos una mierda. Tenía que aproximado por tres. Yo sabía. Vos sos una mierda, loco. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cagarte a trompada para que salgas de mi vida. ¡Para eso! ¡Para nada! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Por qué? ¿Querés ganarlas todas? ¿Todas las que ganás? ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? Ya estás con Valeria. Te casaste con Valeria. ¿Qué esperás? ¿Que vos vas a decidir a dónde tengo que vivir y dónde no tengo que vivir? ¿Eso esperás? Ok. ¿Te querés pelear conmigo? Te quiero matar. No me quiero pelear conmigo. Te quiero matar. Ah, bueno. Entonces, ¿no me aguantás un segundito? Agarro una soga, me darte una mano, un pie y te cago a trompada. Téneme. ¡No, no! ¡SOSPRANCH! Buenas. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué tal? Che, qué cara de desilusión, vieja. ¿A quién esperabas? ¿Eh? No, no. Eh... No, porque... Escuchame, igual es un minuto, nada más. Te quiero preguntar una cosa. ¿Qué onda con Charly? ¿Qué? ¿Bien? ¿Todo bien? No, viste, porque... Qué sé yo. Los dos somos grandes, ¿no? Sabemos para qué nos encontramos. Y, bueno, el otro día quedó en pasarme a buscar por el bar y me llevó a comer... ¿Sabés a dónde? Yo pensé que iba a ir a un restaurante. A la casa de la vieja, con la vieja. ¿De la madre? De la madre. Una estirada, que no te puedo explicar. No sabés las cosas, la barrabasada que me inventé del campo, eso, toda la verdura que dije. Y cuando nos despedimos, que yo ahí medio, viste, le puse la trompa para que venga el chupón, el tipo me da un besito en la mejilla. Yo digo, ¿qué es raro este tipo o no? O yo soy de otro planeta. No sé qué hacer, no sé si verlo, si no verlo, si... ¿Qué hago? Y... Llamalo. ¿Para qué? ¿Para decirle esto que te pasó? No. No, tengo miedo, me da si pudro todo, todo peor. Eh... ¡Ah, Tucho! No. No, no, no es Tucho. ¿Ah, no? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Sí. Eh... Te tengo que contar bien, tranquila. Sí. Hola. ¿Vale? Sí. Este pendejo me tiene harta, eh, pero harta. Yo no te digo, la verdad que no sé qué hacer con este pibe. No sé qué hacer. Yo sí sé lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Ay... ¿Qué vas a hacer? Voy a asombrar a Roxy. Tenés, tenés acá. Hola, Roxy. Ah, hola, Vale. ¿Qué? Ay, Roxy, yo no sé si estoy diciendo bien o mal, pero de verdad, yo ya no sé qué hacer con el hijo. Me tiene harta con las cosas que hace. ¿Pero qué hizo ahora? Se vino a vivir acá. ¿Dónde? Acá, al edificio donde estoy con Sebastián, ¿no? Y se acaban de agarrar a trompadas. Un desastre. Pero... ¿Cómo? Sí, Roxy, mira, yo... Yo te pido que hables con él, porque de verdad no sé qué es lo que quiere. Bueno, está bien. Está bien. Pará. Quedate tranquila. Quedate... Yo voy a hablar con él. Ay, llegó la alegría de la casa. Eh... Sí, sí, calmate. ¿Qué te pasó? Bueno, tranquila. Es una piña nada más. ¿Pero cómo una piña? ¿Quién te hizo? Decime quién fue que lo mato, te juro. Mamá, anda a tu cuarto, por favor. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No le rompieron ninguna nariz. Nada. No, no. Vos te quedás acá, por favor. Mamá, por favor, anda a tu cuarto. Yo no me voy a ir a mi cuarto mientras el chico se puede desangrar. No se va a desangrar. Nada. Es un hilito de sangre. No le pasó nada. Yo lo conozco. Andá, por favor, déjanos solos. Por favor, alcanzáme. No sé cómo quedó el otro. Decime una cosa, Roxana. Pará, eh. Pará. Alcanzáme algodón, algo, un poquito de alcohol. No, vos te quedás acá. Mamá, andá, por favor. Bueno, pero tú prometemos que te sigues la hemorragia. Lo vas a llamar al médico, ¿no? Sí, mamá, andá, por favor. No hay ninguna hemorragia. Roxana, ¿aquí saliste? ¡Ah, vos! ¡Ah, vos! Andá, por favor, dejáme sola con mi hijo. Dejáme, yo lo voy a atender. Decime una cosa, ¿vos te volviste loco? Ah, eh. ¿Te volviste loco? No, mirá vos, así que bueno, yo soy tachera, así que en cualquier momento te llevo al auto para le des una revisadita. Ahí está. Eh, bueno, me estaba yendo. Eh, nos hablamos otro vez, eh. Ya, hazlo pasar, no lo vas a atender en la puerta. No, no. Chau, wey. Chula. Eh, ¿querés tomar el...? Para vos. ¡Ah! Claro, gracias. Ahora lo pongo en un florero, muy lindas son. Eh, eh, ¿querés tomar agua o un café? No, no puedo tomar el café. Ah, no podés tomar el café, no. ¿Qué querés? ¿Un té? ¿Te hago un té? Tengo té, tengo un té digestivo. A vos. Eh... No, vos antes de decir cualquier cosa de mí, de... Qué lindo libro, ¿de quién es? Este... Tendrías que ver el departamento, mamá. No sabés lo que es, es un chiche, una pintura. Tiene una... Tiene... Es grande, tiene... ¿Vos me estás tomando por boluda? No, no, no. ¿Vos estás haciendo el viva conmigo? Yo me fijé así... De repente, es terrible. ¿Qué... ¿Qué te haces el gracioso? ¿Qué es este personaje cínico que estás haciendo? ¿Conmigo también lo hacés? ¿Personaje cínico? Porque no tenías otro lugar donde ir, tenés que ir ahí. Justamente ahí. ¿Qué tenés que ver, mamá? Es un departamento. Tiene una buena vista. Una vista al dormitorio de los chicos. Dejame de joder, Alejo. Por favor. No, al dormitorio no se le ve mentirón nada más. Mirá, bueno, mirá, de verdad te digo, cortala. Esto que estás haciendo de mudarte ahí, es de mala leche. Es de jodido. Es de jodido, Alejo. A mí no me gusta lo que estás haciendo. Yo no hago las cosas de mala leche. Dejálos en paz. Dejálos vivir tranquilos. ¿Por qué te metés? Pero yo no... Pero yo no hago las cosas de mala leche, mamá. Yo no... Te juro, vi... Veinte mil departamentos. Me gustó este, me metí en este. Eh... Yo no... No... No voy a joder, mamá. ¿Vos qué te pensás? ¿Que yo voy a ir a tocarle el timbre cada dos minutos? O sea, vamos a hacer la vida así, de vecinos, de... De vecinos. De vecinos. De vecinos. Y si vivimos en el mismo edificio, pasamos a ser vecinos. Nos cruzamos en un ascensor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, está bien, está bien. Pero no, no, yo no... No voy a hacer lo que ellos quieran. Yo no me voy a ir. Si ellos tienen un problema conmigo, ok. Que se vayan. Si yo no les estoy diciendo nada. Porque si vos le preguntás a ellos, ellos te van a decir que se vaya del país. Bueno, mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo sinceramente creí, pero sinceramente creí que todos los porrazos que te dió últimamente te habían hecho madurar, ¿viste? No, no, no. Pero me doy cuenta que no es así, que seguís con ese espíritu cínico, con esa cosa que tenés de... No, mirá, de verdad. Este, vos estás hablando en serio. ¿Vos me estás hablando en serio a mí? ¿Vos me estás jodiendo? ¿De qué me decís? Yo te digo lo que hacer con Panigasi. Ah, porque que yo que soy tu madre te diga a vos lo que está bien o lo que está mal o lo que me parece bien, ¿a vos te habilita para decirme a mí lo que yo tengo que hacer con Panigasi? No, entonces querido, mirá, entonces no hablemos más, ¿viste? No hablemos... Elvita. El timbre, querida. No hablemos más, ¿viste? Si es así... A mí me haces un favor. No me... Mirá, te voy a dar vuelta la cara de una cachetada. Te lo digo de verdad. Hola, ¿cómo te va? Yo soy Elvita. Hola, Elvita. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rosy. Hola. Ella es Elvita, ya... Alejo, vení que te voy a... Alejo... Alejo... No te preocupes. Él es mi hijo, discúlpalo. Él seguramente debe estar angustiado con la situación también. No, él está angustiado desde que nació, pero es otro el problema. Bueno, ya. Disculpame. Qué sorpresa. ¿Qué te trae por acá? Tu divorcio. Bueno, así que todo de primera. Todo bien. Caño. Bárbaro, bárbaro. Muy bien. El lugar impresionante. La gente impresionante. Gritaba. En una... La mandamos a dos colombianas. Pero no sabés lo que era. La cerveza colombiana es muy buena. Sí, pero la carne colombiana es más buena. No sabés lo que era. Entraron así en tanga y los monitos gritaban... ¡Caete ya! Eran leones. No sabés lo que era. Mucho borracho. Mucho borracho. La que le dio el copete Matilde. ¿Mi suegra? Dibujada esta. No me hables de mi suegra. Mejor porque mi noche... Buenas. Volvimos. Hola. Volví. Te lo volví con un amigo. Por eso. No, no, no. No, no, no. Él es Potro. Él es Benito. ¿Qué tal? Él es Benito. Él es Bambi. ¿Cómo va, eh? Él es Tucho. Y él es Héctor. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, hijo? Potro. Potro. Estas noches pensé en pasarte a buscar? Y ahora...